En pasados días, Corpo Boyacá atendió el llamado de ayuda de habitantes de la vereda Santo Exeomo de Suta Marchan, tras observar un ave de gran tamaño aparentemente malherida cerca de un reservorio. De inmediato atendemos el llamado y llegamos al lugar donde efectivamente podemos verificar que se trata de una ave migratoria de nombre común, águila pescadora. Este ejemplar lo observamos que muestra debilidad, decaimiento y falta de energía, por lo que procedemos a realizar el rescate y trasladarlo de inmediato al hogar de paso ubicado en el municipio de Soracá. Según el especialista, fue necesario tomarle placas radiográficas al ave, observando que no presentó fracturas o traumatismos que pusieran en riesgo su salud. Lo que se decide dejarla en evaluación y observación médico-veterinaria con una dieta rica en proteínas, vitaminas y a base de pescado. Es de aclarar que esta dieta es asistida. Con el pasar de los días, esta ave presentó una evolución satisfactoria en su salud, siendo posteriormente liberada en cercanías a la represa la Copa de Toca. ¿Pero qué se sabe de esta especie? Esta es un águila pescadora, es una ave migratoria, viene desde Norteamérica y tiene como paso Colombia y también dentro de este paso está nuestro departamento Ollacá. Ellas vienen y consiguen pescados, animales vivos, los cuales sacan elevándose a gran altura, los observan y se clavan en picada y sacan su alimento, los cuales son peces vivos. Estos animalitos son migratorios y van viajando hacia el sur, hacia Argentina y hacia el país de Chile. Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca alertaron sobre el avistamiento masivo de aves migratorias, especialmente rapaces, por regiones como Chiquinquirá y municipios cercanos, por lo que piden a los campesinos no cazar estas aves y, por el contrario, denunciar a quienes atenten contra estas especies. Gracias. 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 Gracias.